porque es una muy buena estrategia para hacer la evidencia, ¿ok? Bueno, sigamos con el siguiente punto. El siguiente punto dice, chicas, la pronunciación es clara y formula frases de acuerdo a la propuesta en el componente formativo y uso de planes futuros basado para la experiencia. Y así, la cuestión es que hay un tiempo especial que debemos estudiar hoy día y ese lo estudiamos en el video que les traigo. ¿Listo? La presentación de la entrevista cuenta de la coherencia y cohesión entre conceptos y uso del vocabulario. Chicos, la entrevista que yo les traje es muy sencilla, la verdad. Es facilita de entender. Yo estaba pensando y, pues, lógicamente, si ustedes se pueden a buscar, van a hacer múltiples cosas y de pronto ustedes ni van a entender. Pero aquí les explico y va a ser muy fácil. Listo. Seis dice, cumple con todos los requisitos de la estructura de la entrevista. Seis. Siete. La entrega se realiza en las fechas establecidas por el instructor. Ocho. Desarrolla la evidencia según las indicaciones del instructor y la envía a través de la plataforma virtual. ¿Ok? Eso es lo que siempre, los últimos puntos, seis, siete y ocho, pues, son los de cumplimiento. ¿Vale? ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Questions? ¿Tienes preguntas? No, señor. Ok. Bueno. Vamos a ver en este momento, si no hay preguntas, vamos a seguir ahondando en la entrevista. Y vamos a ver lo siguiente. Les voy a indicar las preguntas. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver por acá las preguntas. Y después pasamos al video. Ya la parte, pues, que nos interesa verdaderamente. ¿Visualiza, chicas? ¿Se visualiza el material que yo les estoy presentando? ¿Lo pueden ver? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Miren, ahí dice, bueno, está la fecha de hoy día, está un loguito del SENA. Dice entrevista virtual, ¿listo? Ahí dice, el video, bueno, los puntos de uno a cinco son el resumen, más o menos, pues, de lo que leímos en el material de evaluación. ¿Vale? Eso no es tan importante, pues, porque ya los leímos y ya sabemos cómo es. Bueno, estas chicas son las preguntas, ¿ok? Son las preguntas de acá. La primera dice, why don't we start with your name? ¿Vale? Y la pregunta dice, ¿por qué no comenzamos con tu nombre? La segunda dice, and your last name. Y eso quiere decir, y tu apellido. La pregunta siguiente dice, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? La siguiente dice, what is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? O de dónde eres, también puede ser. La siguiente dice, could you tell me about your family? ¿Me podrías contar algo acerca de tu familia? La siguiente dice, do you have any hobbies? ¿Tienes algún hobby? Y la siguiente dice, why do you want... Esta, chicas, las dos últimas ya son preguntas de una entrevista laboral como tal, ¿vale? Ustedes se pueden dar cuenta que de la primera a la sexta, como yo estoy señalando ahí, pues, son preguntas normales. Pero ahorita, en este momento, vamos a ver cómo hacer o cómo responder a preguntas que son de carácter laboral. Recuerden que uno cuando responde a preguntas en una entrevista laboral, no solamente está respondiendo en la forma en que uno lo hace, sino que uno está dando cuenta de cómo es uno, del interés que tiene el trabajo. Uno está dando cuenta de todo, ¿vale? Las preguntas que se hacen en una entrevista laboral son muy, muy, muy... Tienen algo por ahí escondidito y eso tenemos que, obviamente, también aprenderlo por acá. Entonces, la pregunta 7 dice, why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar acá? La siguiente dice, would you be interested in another process with us if you are not selected this time? ¿Estarías dispuesto a hacer otro proceso con los otros si no eres seleccionado esta vez? Dice eso la última pregunta. Bueno, aquí este video es el que yo les tengo, el último, en el último punto, para que ustedes lo estudien, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar en este momento el video, ¿ok? Chicas, las preguntas son esas, ¿vale? Las preguntas son esas. No se preocupen que son sencillitas de hacer. Ya les indico el video. Miren, en el video que ustedes van a ver, se van a dar cuenta que la persona que hace la entrevista hace de las dos partes o hace los dos papeles. Y van a hacer ustedes también lo mismo si ustedes lo quieren hacer así. De lo contrario, lo que van a hacer ustedes es que alguien los grabe y o alguien les pueda hacer las preguntas y ustedes las responden. ¿Listo? Como ustedes quieran, pues, estaría bien. Ya les indico por acá de menos de un momento. Give me one second. Gracias. 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 ��� Really? sauce. Así. Carolyn 悔 dato vacmonParada emencl algebra. Boom Kim audible. llevandopper bajo dicha razón. Ceaseams放 têm ¿Se mira, chicos? ¿Se mira el video? ¿Lo pueden ver ustedes? ¿Me confirman? Sí, señor. Y ustedes pueden responder como a ustedes más les convenga, como a ustedes más les parezca, ¿ok? Son ocho preguntas y las ocho, pues, deben responderse de acuerdo como ustedes, pues, vean, ¿no? Vean lo que ustedes sientan o lo que ustedes crean, ¿ok? Y el video tiene como objetivo principal es de enseñarnos cómo responderlas. Las preguntas ya están hechas, ¿ok? Bueno, vamos a ver el video, lo voy a ir pausando y vamos a ir viendo ahí, pues, las preguntas que ustedes tienen y vamos a ver la forma en que responde Alejo Lopera a las preguntas. De entrada les digo que hay una introducción, ¿no? Alejo se presenta y dice lo siguiente al entrevistado. Pues, es el mismo, hace dos papeles, entrevistado y entrevistado. Vamos a ver. Bueno, lo primero que dijo, ¿no? Entonces, sería, pues, más o menos, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es John. Y acá dice, I am going to be interviewing you. I am going to be interviewing you. Voy a ser quien te entreviste. Entonces, ustedes, cuando hagan su video, pues, no olviden, ¿no? Presentarse, decir quiénes son y qué van a hacer, que es importante. Vamos a verlo de nuevo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido de conocerte. Mi nombre es John. I am going to be interviewing you, ¿ok? So, why don't we start with your name? Why don't we start with your name? Esa es la primera pregunta. Chicas, esa es la primera pregunta que nos hacen en la entrevista virtual, ¿ok? Dice, why don't we start with your name? Ya les dije qué traduce. ¿Qué traduce? A ver, digan ustedes cómo le entienden que traduce why don't we start with your name. Pero recuerden que antes Alejo se presentó, ¿no? Dijo, hello, good morning. My name is Alejandro Lopera en I am going to be interviewing you. Voy a ser quien te entreviste, ¿ok? ¿Qué es? Se presentó primero y después ya comenzó haciendo la primera pregunta. Entonces, ¿qué significa why don't we start with your name? Translation, traducción, por favor. ¿Qué traduce esa? ¿Por qué no empezamos con tu nombre? Perfecto. Why don't we start with your name? ¿Por qué no empezamos con tu nombre? Muy bien. Pregunta sencilla, creo que esa pues todos podemos responder sin ningún problema. Pero vamos a ver cómo la responde Alejo, ¿vale? Vamos a ver cómo la responde. Yes, thank you. Muy simple, ¿no? Yes, thank you. Sí, gracias. My name is Alejandro, Carlos Alejandro. No, nada de raro, ¿no es cierto? My name is Alejandro, Carlos Alejandro. Nada de raro en la respuesta que nos dio Alejandro o el profesor Carlos Alejandro. Chicos, ustedes pueden darse cuenta ahí que él mismo hace, ¿no? De entrevistador y entrevistador. Cuando hace el papel de entrevistador, pues ustedes ven que tiene una chaquetica diferente y cuando hace el papel de entrevistador, pues tiene otra ropita, ¿vale? Entonces, digamos que podríamos hacerlo así también, si ustedes quieren, pues para darle como más categoría y caridad a la entrevista. Bueno, la pregunta es ¿por qué no iniciamos con tu nombre? Ya la respondió Alejo y nos damos cuenta, pues, que no tiene nada de raro en su respuesta. Vamos a ver la siguiente. Ok, and your last name is? ¿Qué traduce and your last name is? What is the translation? And your last name is? Traducción, por favor. Y tu apellido es? Exacto, y tu apellido es. Muy bien. Vamos a ver qué responde Alejo. My last name is Lopera. My last name is Lopera. Hasta ahí no hay nada de raro, ¿no es cierto? My last name is Lopera. Nada de raro. Muy bien. La primera fue, why don't we start with your name? La respondió sin ningún problema. My name is Alejandro, Carlos Alejandro. Perfecto. La segunda fue, and your last name is, y tu apellido es? Lopera. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón, aquí la vamos a... Siguiente, dice, very good. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Y de aquí ya se comienza a ver en las respuestas que da Alejo, que es un poquito más conciso y que comienza a darnos cuenta, pues, de quién es. Where do you live? I live in Medellín. Hasta ahí no hay nada de raro, ¿cierto? I live in Medellín. Sí. I have a house near to San Diego. I have a house near to San Diego. ¿Qué traduce? I have a house near to San Diego. ¿Qué traduce eso, chicos? Tengo una casa cerca de San Diego. Perfecto. Tengo una casa cerca de San Diego. Cerca de San Diego. Muy bien. I have a house near to San Diego. Hasta ahí nos dice dónde vive. Exactamente. Ahorita nos va a contar con quién vive. Nice. And what is your nationality? What is your nationality? What is your nationality? Vamos a repetirle. Nationality? What is your nationality? What is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? Muy simple, ¿no? I was born in Colombia. I was born in Colombia. Soy de Colombia. Nací en Colombia. I am a Colombian. Soy un Colombiano. I am a Colombian. Interesting. Could you tell me about your family? Could you tell me about your family? Could you tell me about your family? ¿Me podrías contar algo sobre tu familia? Vamos a ver qué responde. ¿Qué traduce eso, muchachos? ¿Vivo con mi hermosa esposa? ¿Vivo con mi hermosa esposa? ¿Qué traduce eso, muchachos? ¿Qué traduce eso, muchachos? ¿Vivo con mi hermosa esposa? ¿Vivo con mi hermosa esposa? Esta parte estaba interesante. ¿En we both have a fantastic daughter? ¿Qué traduce? ¿En we both have a fantastic daughter? Translation, please. Bueno, dice así más o menos, ¿no? Y tenemos ambos, both es ambos, a fantastic daughter. Una hija maravillosa. Su nombre es Samantha. Samantha es su nombre. We love having dinner together. We love having dinner together, going to the movies. Nos encanta cenar juntos, ir a las películas o al cine. And in the movies. And I just love my family. I just love my family. I want to spend as much time as I can with them. I want to spend as much time as I can with them. Me gusta gastar todo el tiempo como sea posible con ellas. Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? Translation, ¿qué traducirá? Do you have any hobbies, chicos? Do you have any hobbies? ¿Tienes algún pasatiempo? Sí, señor. ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Tienes algún hobby? Muy bien. Vamos a ver qué traduce lo que dice Alejo. As I mentioned before, I love reading. Como mencioné antes, me encanta la lectura. But I also love exercising. I play soccer, volleyball, and sometimes I go jogging. I don't. I play soccer, volleyball. I love reading. But I also love exercising. But I also love exercising. Pero también me encanta ejercicio. I play soccer. I play soccer. I play soccer. Juego fútbol. Fútbol, volleyball, and sometimes I go jogging. Ya ves, juego fútbol, vóleybol, y a veces voy a correr. I go jogging. I don't watch a lot of television. ¿Qué traduce? I don't watch a lot of television. Esa es una pregunta muy importante. Bueno, no es una pregunta, ¿no? Pero es una afirmación que al entrevistado le va a causar, supongo yo, mucha curiosidad. Porque las personas que miramos o miran mucha televisión, para, digamos, que no se pueden traducir en un buen trabajador. La pereza, de pronto. Listo. I don't watch a lot of television. ¿Qué traduce a I don't watch a lot of television, chicos? ¿Qué me puede decir? No veo mucha televisión. Exacto. Gracias. Muy bien. Excelente. I don't watch a lot of television. Muy bien. I don't watch a lot of television, but I do love watching movies. But I do love watching movies. Pero sí me encanta ver películas. But I do love watching movies. I'm watching movies. It is all right. And let me ask you something. Muy bien. Deja de preguntarte algo. Let me ask you something. Why do you want to work here? Ah, esa preguntita, ¿no? Dice, why do you want to work here? Why do you want to work here? Bueno, chicos, yo les cuento algo, saliéndonos un poquito de la parte ya del inglés, pero si les sirve a ustedes, me parecería excelente que tomen el consejo muy en cuenta, pues, porque en la vida laboral, me supongo yo, que ustedes ya han presentado entrevistas laborales. Y déjenme decirles, chicos, que las preguntas o los filtros que se hacen en una entrevista laboral no se hacen, ¿no? No se hacen de cualquier forma y para cualquier cosa. No, las preguntas que las personas hacen en toda la entrevista laboral tienen causa o son causa y efecto, ¿cierto? Causa y efecto. El efecto que puede ocasionar la respuesta puede ser que lo contraten o que no lo contraten. ¿Listo? Entonces, la pregunta que yo respondo, uno debe tener muy en cuenta esto, cuando uno hace o cuando va a entrevistas laborales. Entonces, la pregunta que yo dé puede hacer que me contraten o que no me contraten o que quede en segundo lugar o que quede postergado para cualquier otra cosa y no para el empleo que yo estoy buscando. Entonces, chicos, miren, las preguntas miramos al principio. Yo no sé si Alejo lo haría de manera voluntaria, ¿no? De proctorizo de manera involuntaria. No sé. Pero esta pregunta es muy diciente. Antes que nada, ¿qué puede traducir? Why do you want to work here? ¿Qué traduce eso, muchachos? Chicas. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Exacto, Leidy, gracias. Leidy, yo te voy a exonerar, don Evidencia. Estás participando muy bien. Muy bien, Leidy. Dice, why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Chicos, chicas, me dejo. Leidy, Sony y June Arliss. ¿Ustedes, qué responderían a esa pregunta o qué responderían para causar buena impresión a la persona que les está haciendo la entrevista a la guardia? ¿O cuál podría ser una buena respuesta para esa pregunta? ¿Qué me dicen? ¿O qué piensan ustedes? Pues, para esa pregunta, profe, pues, yo averiguaría primero de dónde viene la empresa, cómo su historia y todo, para poder responder bien la pregunta. Muy bien, excelente, chicos. Bueno, ¿qué dice Sonia? ¿Cuál sería una buena respuesta para esa pregunta? Sonia, ahí está. Sonia, June Arliss. Tampoco está. Creo que estamos tú y yo, Leidy. No hay nadie. Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a charlar con Leidy, entonces. Leidy, exactamente, exactamente lo que tú dices, ¿no? Causa muy buena impresión cuando uno ya va a una entrevista laboral y de antemano uno sabe, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿La historia de la empresa? ¿Cuándo inició a hacer operaciones de empresa? ¿Quién es el gerente general? ¿Los proyectos que la empresa tiene? ¿Y dónde voy yo? Y esto, entonces, por ahí a mí me pueden ya, como ir catalogando de buen empleado. A esa persona no le interesa únicamente ganar dinero, ¿vale? Porque sí, es, digamoslo así, no es muy importante que uno cuando vaya a una entrevista laboral, dé cuenta de que uno va simplemente a ganar dinero. Uno tiene que tener muy en cuenta que uno también tiene que ir a aportar. Si uno va a aportar a una empresa, las preguntas que me hagan a mí y las preguntas, y cómo yo respondo, tiene mucho que ver. Pero si uno da a entender que únicamente no va a ganar dinero, eso es muy importante para la empresa, ¿ok? Entonces, es muy importante eso. Y la respuesta que yo le dije fue la, muy bien, muy bien. Tendría que saber antes a qué se dedica la empresa, dónde voy a trabajar, la historia de la empresa, y sobre todo, ¿qué es lo que voy a aportarles yo? Bueno, porque recuerden, chicos, ladies, o ni a ustedes, les tocará en algún momento enfrentarse a una entrevista laboral. Y deben tener muy en cuenta que las preguntas que me hacen ahí no son para nada, sobre todo si la empresa contrata a un psicólogo, a un administrador de empresas, la gente suele contratar a esas personas para que hagan las entrevistas o para que seleccionen personal. A mí me ha tocado seleccionar personal. Y uno, de verdad, que cuando hace las preguntas tiene mucho cuidado de cómo es que responde el futuro empleado. Y uno mira todo, ¿no es cierto? Hasta los gestos, la forma en que ha vestido, si digamos que tiene buen aspecto, un buen olor, todo, 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 todo. Porque recuerden que un empleado, hoy en día, como está el sueldo mínimo, hoy en día, como está el sueldo mínimo, que prácticamente con prestaciones y demás son 2 millones de pesos, un empleado puede costarle perfectamente anualmente a una empresa unos 60 millones de pesos anuales. ¿Listo? Más o menos 60 millones de pesos anuales. Entonces, sencillamente, pues hay personas que se cuesta mucho de la selección de personal. ¿Te ha tocado a ti, Lady? ¿Te ha tocado a ti, Lady, enfrentarte a una entrevista laboral o no? Sí, sí, señor. Entonces, precisamente por eso. Pues siempre le preguntan a uno, pues a mí me preguntaron si si sabía algo de la empresa, porque es lo primero que le preguntan a uno. Sí. Entonces, eso es muy, muy primordial. Sí, ¿y cómo te contrataron o no? Sí, sí, señor, me contrataron. Contrataron. ¿Y dónde te contrataron? Eso fue como en una empresa de guardas. Ah, qué chévere tú eres. Guarda, de seguridad. Uy, qué bien. ¿Y estás trabajando en este momento ahí? No, no, profe, porque es que tuve un pequeño incidente, entonces tuvieron que hacerme 7 cirugías y pues... Sí, tuve que retirarme. No, está bien, habrá otra oportunidad siempre. ¿Tú, Sonia, si me escuchas? Sí, sí, señor. ¿Te ha tocado alguna vez? Yo sí te escucho, sí, sí te escucho. La pregunta era, ¿te ha tocado a ti presentar alguna vez alguna entrevista laboral? Uh, bastantes, profe. Yo no soy chiquita, ya no soy grandecita. Ya tengo muchos años de experiencia laboral, entonces sí, varias veces. Unas más fuertes que otras. ¿Y tú cómo te ha ido? A ver, cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo son las preguntas? Pues inicialmente, como siempre he sido comercial, la entrevista está enfocada en el tema comercial, en la capacidad que tengo para vender, en la capacidad que tengo para frustrarme, para no frustrarme por los resultados. Entonces me hacen clínica de ventas. Es más como enfocado a, para mirar mi potencial como vendedora. Entonces ha sido más, más, más de ese tipo. Siempre han sido de ese tipo porque siempre he sido comercial. Una pregunta que tú recuerdas, Sonia, que te hayan hecho. Bueno, pues normalmente le preguntan a uno sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, antes, o sea, digamos, antes de conocer un poco más el tema, uno dice fortaleza, ¿no? Yo soy una persona honrada, por ejemplo. Pues eso no es una fortaleza. Eso es algo que uno tiene que tener innato. Entonces ahí, en su momento, aprendí que esas fortalezas no son, no, no, no son esas cosas. Exacto. No son los valores. Pero cuando empecé mi vida laboral, pues podía responder cosas como esa. Que ya después entendí que no debía de responder. Esos. Ya está. Mis fortalezas como comercial, más no los valores. Uy, qué bien, Sonia. Muy buen consejo. Bueno, mira, Sonia y Leidy, muy buenos consejos, la verdad. Yo no les diré mucho. Sí, yo también, cuando yo inicié a trabajar, también me hacían entrevistas. Y yo iba muy joven, era que unos 22 años, 23, jovencito, pues. Y uno va a responder preguntas sin saber que lo que uno responda es arma de doble filo. Sí, uno tiene que ir preparado. Y lo que decía Leidy al principio, tiene que saber dónde va. Y lo primordial es saber quién es el jefe, la historia de la empresa. En fin, cositas, esas cositas son muy, muy buenas. Y a uno le dan puntos. Lo que dijo Sonia es muy chévere. Mira, a uno como empleado, el empleador, siempre le mira la capacidad de frustración o la resiliencia que uno tiene cuando le dan órdenes, por ejemplo. Y hay preguntas que a uno le miden la frustración, les cuento. Hay preguntas que a uno le miden la frustración que uno tiene frente a la negatividad que puede ocasionar el trabajo. Recuerden, chicos, que cuando uno va a trabajar, lo que uno va a hacer es a recibir órdenes y a ejecutar planes y demás. Uno no va, por ejemplo, a, digamos así, excusenme, uno no va a joder o a fregar. No, uno va a trabajar. Si uno lo contrata, uno tiene que irles a trabajar. Bueno, hay, digamos que hay cargos, pues los supervisores, coordinadores, en fin, que yo sí, no, pero si no es un trabajador cualquiera, lo que espera el jefe uno es que no vaya a trabajar y que responda por el trabajo, ¿verdad? No que vaya a hablar, ni que vaya a responder, ni que vaya a quejarse. Son pocos, chicos, son pocos los empleadores a los cuales les gustan los empleados que se quejen. Eso sí, yo le pongo la firma en cualquier lado. Meto las manos al fuego por eso. Son muy pocos los empleadores que les gustan los empleados que se quejen. Y si uno es resiliente, muchachos, si uno le ve las cosas buenas a las cosas, uno puede ganarse una vida entre la trabajando en una empresa. Yo conozco a gente que ha trabajado 20, 30 años, 40 años en una empresa y es gente resiliente, es gente que acepta sugerencias, es gente que no se frustra porque se le cayó en un vaso, porque el jefe lo regañó, porque le llamaron la atención. No, no, cuando uno va a trabajar verdaderamente, uno tiene que ir a aprender más que todo. Entonces, la opción o la, perdón, la participación de Sonia fue muy chévere, muy buena. La capacidad de canalizar la frustración. Eso es muy bueno como empleado. Si uno sabe hacer eso, uno tiene mucho futuro en cualquier empresa. ¿Listo? Entonces, Lady, Sonia, excelentes las recomendaciones. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta y esta pregunta. Ah, la pregunta era, ¿no? Why do you want to work here? Vamos a ver qué responde Alejo, ¿no? ¿Por qué quiere trabajar acá? Vamos a ver qué responde y vamos a ver si lo que nos dice en esa respuesta Alejo, según ustedes y según lo que charlamos acá, puede estar bien o puede estar mal. Miremos la respuesta. ¿Quieres trabajar aquí? I have always admired this company. Estoy creo que va bien, ¿no? Miren, dice, yo siempre he admirado esta compañía. Bueno, le echo una flor, pero no sé por qué. Vamos a ver qué sigue diciendo Alejo. I have always admired this company. Siempre he admirado esta compañía. Muy bien. And it will be a dream coming true working here. Y sería un sueño para mí trabajar acá. Bueno, hasta ahí no tiene nada. Les cuento que no. Esto sí es diferente. Dice así. I have seen a lot of your projects and I feel very connected with them. Tráguese lo siguiente. Bueno, la siguiente parte no está, pero ya había visto la entrevista. He visto muchos de esos proyectos y me siento muy conectados. Me siento muy conectado con ellos. O sea que Alejo ya ha visto la empresa. Ya sabe, tiene referencia de la empresa. Esa es la razón por la cual me gustaría un chance aquí, trabajando con ustedes. Esta pregunta, bueno, la anterior fue como para ver qué tipo de empleado era Alejo. Esta, chicas, la siguiente pregunta, esta es para ver la capacidad de resiliencia que tiene Alejo frente a la frustración. Y vamos a ver qué responde Alejo y qué responden ustedes. Miren esa pregunta. En caso de que esta vez tú no consigas el trabajo, miren que el jefe ya va con la idea de frustrarlo, ¿no es cierto? De frustrarlo, porque ustedes recuerden, chicas, que la parte de la contratación no es que sea de un día, ni es que sea una entrevista, ¿no? En muchas partes hay tres filtros, ¿no? La entrevista, análisis de hoja de vida y la parte técnica. Si el trabajo que uno le piden es técnico, uno lo van a hacer, qué sé yo, no manejar un carro, de pronto arreglar algo, en fin. Si la parte es muy técnica, uno le van a hacer pasar un examen donde sea exactamente en el campo de trabajo. Entonces, esa capacidad de frustración para manejarla es muy compleja. Vamos a ver la pregunta. Dice así, in case this time you don't get the job, en el caso de que esta vez tú no consigas el trabajo, vamos a ver la siguiente parte. Would you be interested in another process with us? ¿Estarías interesado en otro proceso de entrevista con nosotros? ¿Ustedes qué respondería? Si la pregunta se entiende, ¿se entiende la pregunta o no? Sí. Sí, señor. A ver, ¿qué respondería Lady a esa pregunta? Yo diría que sí. Si estaría interesada. Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Lady dice que sí. Sonia, ¿tú qué responderías? Bueno, yo depende del empleo. Lo que pasa es que si es un empleo soñado, una empresa que yo diga no pagan súper bien, tengo, o sea, que quiero ingresar a la empresa. Pues le digo que sí, pero si de pronto es un trabajo que sé que es como regular, pero la necesidad me va a llevar allá y diría que no. Entonces depende. Depende de la necesidad más bien. Sí, depende del empleo. Sí, es un empleo que en realidad me gusta y es una empresa donde yo quiero ingresar. Y algo así me pasó a mí cuando iba a entrar a un banco. Me gustaba mucho y yo me presenté dos veces. No pasé en la primera, en la segunda sí pasé. Pero si hubiera sido un trabajo X, me presento la primera y si no paso, pues no me vuelvo a presentar. Entonces depende el empleo. Ok, bien. Gracias por la respuesta. Muy buena respuesta de Sonia. Mayerly, tú apenas llegaste, creo que no estás como entrada de lo que estamos haciendo. ¿Sí, Mayerly? Bueno, bueno, Mayerly, listo. Chicos, miren, yo les cuento una experiencia. Esta pregunta siempre se hace. No sé por qué, pero esta pregunta siempre se hace. Y como les digo, una de las razones por las cuales se hace, bueno, hay muchas razones, pero la razón principal es para medir la capacidad de resiliencia que tiene el futuro empleado y para medir la capacidad de frustración. Hay gente que dice que no, no, yo no acepto ese trabajo, tuve que pasar por muchos filtros y demás, ¿no? Hay gente que se le nota inmediatamente la frustración, digámoslo así, o las ganas de tener el empleo y no hacerlo. Recuerden que cuando no nos eligen a nosotros... Recuerden, chicas, que cuando uno no es apto para el empleo, uno no lo debe tomar de forma personal. No es que uno sea mal empleado, no es que uno sea mal trabajador ni mala persona. Sucede que a veces las empresas buscan un perfil muy particular y van por ese perfil. Y las empresas nunca nos dicen, no, quiero ese perfil exactamente. No, la empresa no te va a decir nunca eso. La empresa va a decir, hay una convocatoria laboral con los siguientes requerimientos, que son unos requerimientos generales. Pero no te va a decir a ti exactamente qué es lo que quiere la empresa. Hay unos, uno lo sabe, sí, pero pues a veces las empresas buscan un perfil muy, muy determinado. Entonces, cuando a uno no lo eligen, no es que uno sea mal empleado ni mala persona ni sea malo. No, es que la empresa busca un perfil. Y ese perfil, pues, simplemente no es para uno. Uno no encaja ahí. Bueno, chicos, esa es la siguiente experiencia. Miren, yo una vez fui, me tengo que seleccionar personal, no me acuerdo en qué empresa, hace un tiempito. Hicimos esta pregunta, creo que alguien la hizo. Hubo una persona que respondió que no, que no, que no le gustaría presentar más, porque hubieron muchos filtros, gastó mucho tiempo, en fin. Pero ese fue el que quedó de segundo, porque el primero ya había sido contratado. Y nosotros queríamos buscar un suplente, por si alguna, de alguna razón, digamoslo así, el primero renunciaba, se iba o se enfermaba para alguna incapacidad laboral y demás. Y ustedes saben que una, una selección, una convocatoria laboral cuesta. Entonces, cuando uno hace una convocatoria laboral, uno tiene que dejar el primero, el segundo, tercero, cuarto, los opcionales también. Es muy bueno eso. Y resulta que el segundo dijo que no, que no le interesaría para nada, inclusive se enojó. El tercero también dijo que no. El cuarto dijo que no. Y el quinto, una persona que no tenía nada de experiencia dijo que sí. Entonces, pues, analizando las cosas, se decidió llamar al quinto, a pesar de que no cumplía con todos los requisitos que la empresa solicitaba. Y se le vio a este chico muy resiliente. Entonces, muy resiliente, aceptaba órdenes. Y el perfil era como el de, ¿listo? Entonces, descubro esa experiencia para que, yo creo que es, creo yo, ¿no es cierto? De pronto no puedo coincidir con ustedes. Creo yo que es bueno siempre en esta parte laboral dejar ventanas abiertas o dejar puertas abiertas. Porque uno nunca sabe, depende, ¿no? De la necesidad que uno tenga. De pronto uno renuncia a un trabajo. De pronto hace falta. Siempre es bueno. De donde uno sale, de donde uno sale de trabajar, no irse enojado. Ni irse bravo. Ni irse con malas referencias. Porque recuerden, chicos, hoy en día el empleador siempre llama, ¿no? Y son las referencias de uno. Entonces, de donde uno sale y uno no sabe cuándo le toque volver a esos empleados. Entonces, bueno, dejar siempre una ventana abierta. A ustedes de pronto les ha pasado eso. Listo. Vamos a ver qué responde Alejo a esta última pregunta. Y la pregunta recuerden que era, ¿estarías interesado en otro proceso con nosotros si no pasas esta vez? Vamos a ver qué responde Alejo. ¿En otro proceso con nosotros? Absolutamente. Miren la respuesta, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Si esta no es mi tiempo, si esta no es mi hora con ustedes, que así sea. Si esta no es mi tiempo, si esta no es mi hora con ustedes, que así sea. Pero realmente me gustaría tener más oportunidades con ustedes. Pero realmente me gustaría tener más oportunidades con ustedes. Para tener las entrevistas. Y asegurarme de que ustedes sepan de lo que realmente soy capaz de hacer. Making sure you know what I'm capable of. Making sure that you really know what I'm capable of. And that you know my desires of working here. Okay. Thank you very much. Thank you for your time. Miren, chicos. Esa es la entrevista laboral, ¿ok? Me parece que es una evidencia muy, no es muy difícil. Es muy flexible. Las preguntas ya están hechas. Tienen el video de apoyo. Y ustedes pueden ser de entrevistados o entrevistador. O hacer los dos papeles en uno solo. O pedirle a alguien que les ayude. Siendo entrevistador o siendo entrevistados ustedes. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos papeles. Y así está bien. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta respecto a la entrevista? O ahí está todo claro. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna pregunta? Está todo claro, profe. Ya les envío. Gracias, Lady. Ya les envío a su grupito de WhatsApp. Les voy a enviar también el video. Por si se les ofrece y ustedes quieren ver. Y ya les envié, muchachos. Revisen, por favor, ¿vale? Revisen, antes de enviarme la grabación. Antes de que ustedes puedan enviar la evidencia. Por favor, revisen la evidencia. Y miren que contenga las preguntas de que trabajamos, ¿ok? Entonces, pues, les voy a hacer un resumen de lo que la entrevista debe contener. Y acá vamos a formación. Chicos, primero, las preguntas ya están dadas, ¿ok? Están en su grupito de WhatsApp. Segundo, si ustedes quieren tener apoyo o ver cómo se responden a las preguntas, está el video. Tercero, es un video. No se vale que me entreguen audio y no se vale otro formato. Es un video. Y por último, muchachos, ustedes en alguna parte del video deben salir, ¿vale? No se vale que no aparezcan ustedes. Y no se vale tampoco, pues, que envíen las preguntas en audio, ¿vale? Ustedes pueden hacer el papel entrevistador y entrevistador. Bueno, ¿listo? No hay límite de tiempo para este video, para esta evidencia. Lo que sí tenemos que hacer es hacer todas las preguntas. Desde la primera hasta la última. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta o todo nos quedó claro por esta clase? Todo está claro, profe. Muchas gracias. Bueno, Mayerly y Francisco, ¿cómo han ido con sus evidencias? ¿Todo bien o hay alguna dificultad han tenido o todo está claro con las evidencias? No hay ningún problema. Todo enviado y todo calificado. ¿Sí? Sí, sí, señor. Conmigo sí. Pues yo apenas voy a comenzar a enviar las evidencias de este. Ah, caramba. ¿No has enviado ni una? No, no, señor. Porque es que ayer iba a subirla, pero donde estamos el internet está fallando y no pude. Pero si ahorita alcanza de una vez, la voy a subir. Mayerly, cuando la subas, me dices, ¿vale? Para calificarlas porque de pronto se me pasa. Me dices, me escribes en el WhatsApp, ¿vale? Ah, bueno, le hice. Sí, señor. Ok. Profe, a mí creo que el video me falta, creo. Por una sola actividad. Espérame. A ver, esperemos. Francisco. A ver, Francisco y después, Sonia. Francisco, dime. Profe, a mí me falta una sola actividad, ya. Te apena. ¿Y ya quedas al día, Francisco? Sí. ¿Con la última quedas al día? Ah, ok, listo. Cuando la subas, me dices, ¿vale? Para calificártela. Me dices cuándo la subes. Ok. Listo. Sonia. De este dos, ¿cuántas evidencias llevo a una? Que fue como la... De esta, cuestionario y esta. De esta solamente llevamos dos, con esa sería la segunda. De esta guía. De esta guía, pero de la anterior, ya pasó, esas fueron como cuatro. Sí, la pasada, sí. No, de esta fase dos, está el cuestionario y el cuestionario y este. El cuestionario y este, no es más. No, hasta ahorita no es más. ¿Cómo dices? ¿Esta evidencia del video para cuándo es? Para el máximo, máximo para el día lunes. Tiempo máximo de entrega día lunes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted es una actividad ahora de un video porque yo acabo de entrar a la clase ahora mismo? No te escuché, Francisco, dime. Dime, repíteme, por favor. ¿Usted es una actividad sobre un video porque yo acabo de entrar a la clase hace como ocho minutos? Francisco, si esta actividad que tenemos es un video, se llama entrevista virtual. Entrevista virtual. Francisco, creo que una horita configuro ya la grabación y ya le subo al grupo para que ustedes sepan qué hacer. ¿Vale? Ya la subo toda la grabación. Por favor. Por favor. No es más. Esta vez es una muy feliz noche. Las personas que me deben evidencias, por favor, me informan cuándo las suben para poder evaluarlas porque si no se me pasa. Chicos, y no, esta vez es una muy buen fin de semana. Que hagamos muy bien esta evidencia que nos corresponde. Un abrazo a la distancia. Se me cuidan mucho. Y mi Dios les bendiga a todos. Se me cuidan. Y ya nos vemos aquí ocho días. Que estén muy bien, chicos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, prefe. Bendiciones. Bendiciones, Leidy. Y que estés muy bien, que te recuperes. Chao. Amén, profe. Hasta luego. Profe, que pase feliz fin de semana.